¿Cuántos están contentos en la casa del Señor? Dían gloria a Dios. ¿Sí? ¿Están contentos? Ya, ya. Y hay algunos que están tristes porque de repente están enfermos, están adoloridos. Ya. Pero olvídese ya de esa enfermedad, esa dolencia. Ya vaya despidiéndose. Ya. Vaya despidiéndose de esa enfermedad porque en este día Jesucristo le va a sanar. Amén. ¿Usted cree o no? ¿Cree que Jesucristo le sana o no? ¿Sí? Y ya. Si usted cree, Él lo va a sanar. Ya. Si usted cree, Él lo va a libertar. Él va a derramar una grande bendición. Pero siempre y cuando creamos. Amén. Porque para el que cree todo lo es posible. Vamos a ponernos de pie. Vamos al mensaje a la palabra de Dios. Ahora su santa Biblia en el Evangelio según San Mateo. capítulo 15 versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Busque la cita bíblica. Y el que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Y procure adquirir una Biblia. Y si usted tiene Biblia, cada vez que venga a la iglesia, traiga su santa Biblia. Para aquí compartir juntos la palabra de Dios. Amén. Amén. Y para que usted sepa que lo que hablamos aquí está dentro de la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces el hombre te puede engañar. Ya. El hombre te puede engañar. Pero Dios no te engaña. Y la palabra de Dios es la verdad. Amén. Cualquier otro libro pasa. Cualquier otro libro te miente. Pero la santa Biblia. Reina y Valera 1960. Es la verdadera palabra de Dios. Que no miente. Que no pasa. Que no falla. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. En el Evangelio San Mateo. Capítulo 15. Versículo 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís. Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor mi Dios, Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso. En esta mañana, Dios mío, te pedimos tu bendición. Te pedimos que nos abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender tu palabra. Dios mío, ayúdanos, Señor, salva nuestras almas, sácanos del error de la mentira y tráenos, Señor, al conocimiento de la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Enséñanos la verdad, Dios mío. Enséñanos el camino que debemos seguir, Padre Santo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Salva las almas, las almas que están perdidas en el pecado, las almas que están tras una religión, tras una tradición. Ten misericordia, cambia, los transforma, los liberta, los Padre Celestial y quema toda obra del diablo, todo género de demonios, espíritus inmundos. Salga, demonios, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Tome sus lugares. Y ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Venimos a la casa del Señor a alimentar el alma con la palabra de Dios. Amén. Esta palabra alimenta el alma. Dice en San Mateo 4, 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. También el Señor nos dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual la da el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Trabajad, dice el Señor. Y aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha, todos los días trabajamos. Ya, todos los días. No hay ningún día que dejemos de trabajar con la ayuda del Señor. Todos los días. Ya sea aquí en Iglesia, ya sea a través de la radio. Gloria al Señor de una o de otra manera, pero trabajamos con la ayuda del Señor. Amén. Señor Jesús, Él también trabajaba. Él decía, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Ya su nombre. Gloria al Señor. Aquí también nosotros en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Estamos en la obra del Señor. Todos los días con la ayuda del Señor trabajamos. Amén. Aquí no hay días feriados, no. Aquí no hay días feriados. Aquí no hay que ya, hoy día es el día de, hay un día que le llaman el día del trabajador. ¿Ha escuchado o no? Y creo que es mañana, si no me equivoco. ¿Ya? Y ese día, ¿qué hace la gente? En vez de trabajar, no trabaja ese día. Gloria al Señor. Algunos se van a descansar. Aleluya. Entonces, no debería llamarse el día del trabajador. Se podría llamar el día de repente del descanso o el día del ocioso. ¿Sí o no? Aleluya. Pero el mundo que está engañado, aleluya, no sabe ni lo que celebra, ni lo que habla. ¿Entiende o no? Le dicen el día del trabajador. Inclusive hasta se felicitan. Feliz día del trabajador. Pero, ¿qué hacen? Muchos de ellos están descansando ahí en su casa, de ociosos. Aleluya. En vez de estar trabajando y celebrando el día, pues, lo que como debe de ser. Trabajando. Aleluya. Por eso le digo, en vez de llamarse feliz día del trabajador, debería llamarse de repente el día del descanso o el día del ocioso. ¿Entiende o no? Aleluya. Y a su nombre. Pero el enemigo, pues, así tiene engañado a la gente. Aleluya. Que lo bueno le llama malo. Lo malo le llama bueno. A la luz le dice tinieblas. A la tinieblas luz. A lo amargo lo llama dulce. Y a lo dulce lo llama amargo. A su nombre. Pero el que ya conoce la verdad, el que ya conoce a Jesucristo, se da cuenta de eso. Pues, ¿sí o no? Nosotros no damos cuenta. ¿Entiende o no? Que lo que el mundo celebra, que lo que el mundo habla, pues, este, hace contrario a lo que habla, a lo que celebra. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí en Iglesia Pentecostal a cosecha. Todos los días trabajamos. Todos los días, con la ayuda del Señor, predicamos el Evangelio del Señor Jesús para la salvación de las almas. Oramos por los enfermos y los enfermos son sanados y curados para la gloria de Dios. Y a su nombre. Aquí no tenemos descanso y de reposo, ¿no? Ya. Hay algunos por ahí que a veces se quedan un poco preocupados cuando el Señor a veces le llama a su obra. Aleluya. O hacer algo en su obra. ¿Cuándo será mi día de descanso? Dice. ¿Cuándo será mi día de vacaciones? Aleluya. Y a su nombre. El Señor dice, el que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, no es acto para el reino de los cielos. Aquí no tenemos vacaciones. No, no. Ya. Gloria al Señor. Señor, aquí no tenemos un trabajo material. Aquí tenemos un trabajo espiritual. Y demanda de mucho esfuerzo. Amén. Las cosas de Dios no son fáciles. Si no, pues todo el mundo. Aleluya. ¿Lo vería fácil trabajar en la obra del Señor? No. Las cosas de Dios no son fáciles, pero tampoco es imposible. Debemos de esforzarnos. Si queremos tener galardón en el cielo. Si queremos tener recompensa. Si queremos entrar a la vida eterna. Y a su nombre. Para las cosas de Dios hay que esforzarnos. Dice el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque encuentran tropiezos. Aleluya. Y no se esfuerza la persona. Aleluya. No va a poder ser salvo. Amén. La salvación. Cristo te la da. Calles de oro. Mar de cristal. Lugar muy hermoso. Pero para heredar eso. Demanda de esfuerzo aquí en la tierra. Amén. Cada persona que quiere ser salvo. Debe de poner de su parte. Debe de esforzarse. Porque el pastor no te va a estar ahí empujando. Para que uno se salve. No. El pastor te habla la palabra de Dios. Que debemos de esforzarnos. Y cada uno debe de poner de su parte. ¿Entiende o no? Esforzarse. Pide al Señor su ayuda. Nosotros que ya conocemos las cosas del Señor. Pide al Señor que nos ayude. Que nos aumente la fe. Alguna prueba. Alguna lucha pasamos. Señor. Ayúdame. Necesito de ti. Ya no puedo más. Necesito de tu ayuda. Señor. Dame tu mano. Ayúdame para ser salvo. Ayúdame para seguir adelante. Amén. A su nombre. Y aquí donde hemos leído. San Mateo capítulo 15. Nos habla lo que contamina al hombre. Amén. Gloria al Señor. Ninguna cosa inmunda va a poder entrar a la vida eterna. Ninguna cosa que haga abominación. Ya. Gloria al Señor. ¿Y qué cosa le contamina al hombre? El pecado. Amén. El pecado. El Señor Jesús habla acerca de algunos pecados también que contaminan al hombre. Los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Todas estas cosas contaminan al hombre. Amén. A su nombre. Y una persona que, aleluya, que está practicando estas cosas, pues no va a entrar a la vida eterna. Pero para eso vino Jesucristo, para limpiarnos del pecado, de lo que contamina al hombre. Cada vez que nosotros venimos a Jesucristo, el Señor nos perdona, nos limpia, cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestros pecados. A su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. A su nombre. El Señor no nos ha mandado para nosotros estar viendo la vida ajena de la otra persona. ¿Ya? Y juzgándola. O criticándola. No, no. Dios, Él quiere que nos arrepintamos. Amén. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Que tengamos un acto de arrepentimiento. Y no que estemos mirando la paja o la viga que está en el ojo de nuestro prójimo. ¿Ya su nombre? Amén. 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 Nosotros podemos hablar, reprender, exhortar. ¿Ya? Pero no estar así como estos escribas fariseos. Pues, viendo qué cosa hacía el otro para comenzar a criticarlo. ¿Y qué habían encontrado aquí los escribas y fariseos? Que no se lavaban las manos los discípulos del Señor Jesús antes de comer pan. A su nombre. Les faltaba higiene a los discípulos del Señor Jesús. Aleluya. Y de eso lo criticaban. Tus discípulos quebrantan los mandamientos. Aleluya. Quebrantan las tradiciones de los ancianos. ¿Y cuál era la tradición? Que antes de comer pan, uno debía de lavarse la mano. Aleluya. Y eso está bien. Ya. Que cuando uno de repente antes de comer, por cualquier cosa, lavarse las manos es algo. Gloria a Jesús. Normal. Pero ellos ya lo habían tomado como ya un mandamiento. Y si no se lavaban las manos, ya para ellos era pecado. Ya su nombre. Y para usted también les pecado cuando uno no se lava la mano o no? ¿Para cuánto les pecado? Levanta su mano. ¿Ah? ¿Les pecado? Gloria al Señor. Uno a veces de repente por algún motivo, aleluya, alguna emergencia, de repente agarra por ahí una fruta y no hay ni siquiera de repente por ahí algo para lavarse. Ya. Pero se alimenta, come, en el nombre del Señor Jesús. Ya. Pero no por eso ya va a estar en pecado. Porque Dios no dice que el no lavarse las manos sea pecado. ¿Entienden o no? Una cosa es lo que nos enseñan, la higiene para poder nosotros cuidar también nuestra salud y no agarrar así las cosas y comernos así. Pero por alguna emergencia, de repente se presenta ahí la oportunidad de comer algo, pero no hay donde lavarse la mano. Uno se lo come normal el alimento y por eso no va a estar en pecado delante de Dios. De repente, delante de los hombres, le puede parecer mal, así como le parecían los escribas y fariseos, que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, porque no se lavaban las manos cuando comían pan. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Y qué estaban haciendo ahí? Se habían inventado un pecado. Se habían inventado un pecado. Algo que Dios no les había dicho. Que era pecado. Pero ya para ellos era pecado. Y si alguien dice que es pecado, es pecado. ¿Entienden o no? Le es pecado para esa persona. Gloria al Señor. Le es pecado. A su nombre. Dice la palabra del Señor en versículo 3, respondiendo, Él. ¿Quién Él? El Señor Jesús les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Más importancia la gente en esos tiempos, los fariseos, le daban a los mandamientos de los hombres que a los mandamientos de Dios. Oiga, debemos de darle más importancia a los mandamientos de Dios. Que son los que nos van a salvar. Y si no lo obedecemos, también nos va a condenar que el mandamiento de hombre. ¿Sí o no? Porque el mandamiento de hombre no te va a ni salvar ni tampoco condenar. ¿Entienden o no? Que uno coma de repente algo sin haberlo lavado por alguna emergencia, alguna cosa. Eso ni te va a salvar ni te va a condenar. Tal vez tu estómago de repente, si comites algo que estaba de repente un poco sucio, te va de repente a fastidiar el estómago. ¿Sí o no? Pero eso no te va a ni salvar ni condenar, pues. ¿Entienden o no? Y aquí los fariseos más daban importancia a los mandamientos, a las tradiciones de los hombres, antes de darle importancia a los mandamientos de Dios. Que es lo más importante. Porque los mandamientos de Dios, esos sí son los que nos salvan cuando nosotros lo obedecemos. O también nos vamos a la condenación si nosotros no lo obedecemos. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero así está muchas veces la humanidad, pues. Siguiendo tradiciones de hombres. Y quebrantando los mandamientos de Dios. A su nombre. Hace unos días fui a hacer una oración a una persona que pidió. Aleluya. Que estaba enferma. Ya. No podía caminar. Gloria al Señor. Pero se interesó de las cosas de Dios. Quiso escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y le hablamos la palabra de Dios. Gracias al Señor que escuchó con mucha atención la palabra de Dios. Ya. Estaba atento ahí escuchando. Aleluya. Y eso es muy bueno. También aceptó a Cristo Jesús como salvador. Eso es muy bueno. Y de ahí oramos por su sanidad. En la oración dice que sintió una calor. Ya. Hubo un fuego y todo sudando cayó ahí al piso. Después ya se sentía un poco más tranquilo dice. Se sentía más tranquilo. Sus piernas lo tenía como atadas ahí. Ya después de la oración ya dice que comenzaron a soltarse sus piernas. Pero no caminaba así solito. Sino caminaba así rengueando con algo apoyándose. Ya de ahí estábamos ya por terminar. Y en eso. Su casa pues estaba llena de cosas. Llena de cosas así medias raras. Y entre esas cosas raras. Tenía el hombre. Como un muñeco así. De una calavera. Ya. Y tal cual el hombre así como. Estaba así sus pies todos así como colgados. Así. Así también ese demonio estaba ahí. Aleluya. Una calavera. Y le hablamos pues. Que esas cosas son pecado. Que por esas cosas muchas veces. Dios no opera completamente. Aleluya. Y ahí el hombre comenzó a hablar. Bueno. Eso. Lo he traído de México. Dice. Esa es una tradición. Aleluya. Es una tradición que. Tienen los mexicanos. De los días de los muertos. Y por eso lo tengo ahí. Pero eso es pecado. Le digo. Ahí está la muerte. Ahí está el motivo por lo cual. Dios no te sana completamente. Hasta que entiendas. Entiendo. Muchas veces por eso vienen males. Porque a veces en la casa. La persona tiene. Cosas que son pecado. Cosas que desagradan a Dios. Tienen la muerte ahí en su casa. Tiene una calavera ahí. A él le parecía algo. Una tradición. Una costumbre. Que él lo guarda ahí. Aleluya. Y que cada primero de noviembre. Le celebran ahí el día de los muertos. Y es una tradición grande. Dice en México. Lo que me dijo el hombre. Ya. Pero las tradiciones no te salvan. La tradición es de los hombres. Eso por ejemplo. Es el día de los muertos. ¿Quién lo ha inventado? ¿Usted cree que sea de Dios celebrar el día de los muertos? No. Si Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. En una oportunidad. Cuando uno le quería seguir al Señor Jesucristo. Y le dijo. Señor. Déjame que primero entierre a mi padre. El Señor. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú. Ve y anuncia el reino de Dios. Entiendo. Ya su nombre. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Amén. El mundo que está engañado bajo el diablo. Bajo la muerte. Celebra esos días. El día de los muertos. Aleluya. Y tiene muchas veces así. Calaveras. Cosas. Y por eso que el hombre estaba así. Pues como estaba. Ya. Ya le hablamos lo que la palabra de Dios dice. Justamente le hablé. De esta palabra que dice. Que por causa de las tradiciones. Quebrantan los mandamientos de Dios. Y Dios no es un Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Aleluya. Y hay que. Aleluya. Preferir la vida. Al que vive para siempre. Antes que a los muertos. Y a su nombre. A ver. Habrá su Biblia. ¿Qué nos dice el Señor acerca de eso? En Deuteronomio. Capítulo 30. Si es que no me equivoco. Y a su nombre. En Deuteronomio. Capítulo 30. Versículo 14. En adelante. Escucha lo que dice aquí. Escuche. Dicen Deuteronomio. Capítulo 30. Versículo 14. Porque muy cerca de ti. Está la palabra. En tu boca. Y en tu corazón. Para que la cumplas. Mira. Dice el Señor. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. La muerte y el mal. A su nombre. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos. Y guardes sus mandamientos. Sus estatutos. Y sus decretos. Para que vivas. Y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. A la cual entras para tomar posesión de ella. Más si tu corazón se apartare. Y no oyeres. Y te dejaras extraviar. Y te inclinares a dioses ajenos. Y les sirvieres. Yo os protesto hoy. Que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra. A donde vais. Pasando el Jordán. Para que. Para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra. Llamo por testigos. Hoy contra vosotros. Que os he puesto delante. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz. Y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti. Y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra. Que juró Jehová a tus padres. Abrán. Isaac. Y Jacob. Que le sabía de dar a su nombre. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que nosotros amemos la vida o que amemos la muerte? Que elijamos la vida. ¿Entiende o no? La muerte le pertenece al diablo. Las dos cosas están delante de nosotros. Tanto la vida como la muerte. Está la bendición y también está la maldición. ¿Ya? Pero mucha gente en vez de escoger la vida. Prefiere escoger la muerte. Prefiere escogerlo al diablo. En otras palabras. Antes de escoger a Dios. Aleluya. Escoges la muerte. Escoges al diablo. Lo que te va a traer pues es. Maldición. Te va a traer enfermedades. Te va a traer problemas. Miseria. Escasez. ¿Entienden o no? Eso es lo que te hace el diablo. A este hombre. El diablo lo tenía ahí. Enfermo. ¿Ya? Tal como estaba ahí el muñeco. Todo con sus piernas descolgadas. Así. Y una calavera. Y así el diablo lo tenía el hombre. Aleluya. Y a su nombre. Y ahí está clarito. Porque por causa de creer en esas cosas. La persona. Le viene la enfermedad. Gloria al Señor. Hay muchas personas también. Que están enfermas. Mujeres más que todo. Enfermas de la cintura para abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque utilizan pantalón. El pantalón para la mujer es pecado. Cuando la mujer utiliza prenda del hombre. Como por ejemplo. El pantalón. Está en abominación delante de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 22.5. Que la mujer no vestirá traje, la prenda del hombre. Ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. Porque es abominación a Dios. Cualquiera que esto hace. ¿Ya es su nombre? Y hay muchas mujeres que están con dolencia en las piernas. Muchas veces con hemorragia. Gloria al Señor con artritis. Condolencias en los huesos. Aquí en la columna. En la cintura. ¿Por qué? Porque ahí está el pecado. Aleluya. Y Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Como lo ama. Permite que el diablo lo ataque de esa manera. Gloria al Señor. Busca sanidad en los brujos. Se van los brujos. Y nada. Hasta que viene al dador de la vida. Que se llama Jesucristo. Escucha la palabra de Dios. Escucha lo que es pecado. Y cuando la persona hace un acto de arrepentimiento. Le dice al Señor perdóname. Porque el diablo me ha tenido engañado con el pantalón. Pero me vuelvo a ti Señor. Perdóname. Y sáname. Y el Señor lo sana de sus enfermedades. Aleluya. Le sana. Le quita esa dolencia. La hemorragia. El Señor lo perdona. Lo sano. Y de ahí en adelante ya comienzan a vestirse como una verdadera mujer. Con su falda, con su blusa, como una sierva de Dios. Y a su nombre. Porque lo que Dios quiere es salvarnos pues. Y con el pantalón la mujer es candidato número uno para la condenación eterna. Y corre el riesgo las 24 horas del día. Está con pantalón. Ni siquiera para pedir a Dios misericordia en el último momento o segundo de su vida. Va en un carro una mujer con pantalón. No falta por ahí un accidente. Y le llega la muerte así con pantalón. ¿A dónde se va esa alma? Se va inmediatamente para abajo. Para la condenación eterna. Ni siquiera para pedir Señor sálvame. Señor perdóname. Porque está muriendo en pleno pecado. Al igual también que el borracho. El borracho le llega la muerte estando así mareado. Estando borracho. Inmediatamente se va su alma a la condenación eterna. Ni siquiera para decir Señor perdóname. Porque está mareado pues. No sabe ni cómo le llega la muerte. Un accidente. O se cae. Se golpea. O de repente ahí en la fiesta. Y se agarran ahí a pleitos. Y se llega a morir. Inmediatamente su alma se va a la condenación eterna. Y a su nombre. Aleluya. El pecado te lleva a la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Ya? Y hay mucha gente que por la tradición. Sigue en el pecado. Hay otras personas que están tras la idolatría. Y muchos de ellos dicen. No, esta es la religión que me dejó mi abuelo, mi tatarabuelo. Esta es la religión que me dejó mis padres. Y aquí voy a morir. Oiga, pero la religión no te salva. ¿Ya? La idolatría es pecado delante de Dios. Si uno con la palabra de Dios dándose cuenta que la idolatría. Que nuestros padres de repente o nuestros antepasados han estado siguiendo esas cosas. Pero ya nosotros no nos damos cuenta con la palabra de Dios que eso te lleva al infierno. Pues lo que debemos de hacer es dejar la religión. Dejar esas tradiciones y seguir a Cristo Jesús. Guardar sus mandamientos para ser salvos. Y a su nombre. A su nombre. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Cuál es la tradición de los hombres? ¿Cuál es el mandamiento de los hombres? Así como tú tienes la foto de tu papá, de tu mamá, de tu ser más querido que tú amas. Así es esta imagen. Así es esta virgencita. Aleluya. Así es este santo, le dicen. No, el ídolo no es santo. El ídolo es pecado. Y así de claro son las cosas. Que el hombre te quiera maquillar lo inmundo y haciéndolo pasar por cosa buena. Ese es el hombre. Que el diablo lo engaña. Pero pecado es pecado. La Biblia lo habla. ¿Ya? Que esas imágenes, que la gente lo adora, que lo venera, que lo carga, que lo pasea, la que le pide, eso es idolatría delante de la presencia de Dios. Y detrás de esas idolatrías, quien está recibiendo la gloria, la honra, es el diablo. Pero, a su nombre, a su nombre. Pero hay gente, lamentablemente, que ama la muerte. Aleluya, antes de amar la vida, que es Jesucristo. Y que te llama y que te dice que esas cosas son pecado. Que la idolatría te lleva a la condenación eterna. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Aleluya. Que escojamos, dice el Señor, la vida. En Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál es el consejo de Dios? Ahí está. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cuántos queremos también escoger el camino de vida? Día gloria a Dios. Dios, hay que amar la vida. ¿Ya? El que escoge la vida viene a Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. El que ama la vida ya no va más tras las tradiciones de los hombres. Sino guarda los mandamientos de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios, ¿dónde lo encontramos? Aquí en la Santa Biblia. Aquí encontramos los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos es, no matarás. Aleluya, mandamiento de Dios. No hurtarás, el mandamiento de Dios. No dirás falso testimonio. Mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento de Dios. Y a su nombre. Oiga, aquí hay miembros que no se libertan. ¿Por qué? Porque discuten con su mamá. Discuten con sus padres. Oiga, no haga eso. ¿Ya? A veces hay personas que vienen a la iglesia, a las campañas, siempre paran cayendo por tierra y están endemoniados. Y no se libertan. Y vienen con una cara aquí concungida, como si no mataran ni una mosca. Este hermanito, esta hermana, ¿qué va a estar peleando? Pero muchas veces hay quejas. Su familia, inclusive, que es incrédula. ¿Ya? Es incrédula. Y comienzan a discutir con su papá, su mamá, que es incrédulo. Gloria al Señor. Comienzan a discutir. Aleluya. Comienzan a entrar en pleitos, en iras. Por eso que el diablo se le mete y no sale. Y ahí está arraigado. Y si se muere así, se va al infierno. No, porque con el diablo en su cuerpo, usted no va a entrar a la vida eterna. A su nombre. Gloria al Señor. Con el diablo en su cuerpo, no entra a la vida eterna. Se va con mayor condenación al infierno. Usted viene acá, es para que se arrepienta, pues. ¿Entiende o no? Tenga un acto de arrepentimiento. Déjala ir, el enojo, el pleito. Aleluya. ¿Ya? Gloria al Señor. Pero discutiendo ahí con la mamá. Gloria al Señor. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Entiendenlo? Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. El papá o la mamá puede tener de repente algún error, alguna falla, pero uno no puede estar juzgándole. ¿No? No. Debemos llorar al Señor. ¿Entiende o no? Aconsejarlo de repente, con la ayuda del Señor, con mucho respeto. ¿Ya? Con mucho respeto. Pero no estar ahí poniéndose a pleito, discusiones, pues. Eso le pertenece al diablo. Ya su nombre. Está en esa situación, está amando, ¿qué cosa? La muerte. Está amando la muerte. ¿Ya? Está amándolo al diablo, en otras palabras. Gloria al Señor. Aleluya. Deje de amarle al diablo. Comience a amar a Dios, obedeciendo sus mandamientos, teniendo paz en su corazón. Respetando a su papá, a su mamá. Ya. Y si ha tenido discusiones, su oración no llega. ¿Qué es lo que debe hacer? Disculparse. Pedirle perdón. ¿Sabe qué, papá o mamá? Perdóname, ¿por qué? Aleluya. El diablo me utiliza para pelear. Y ya, y haga sus ayunos, sus oraciones, para que el Señor reprenda a ese demonio que lo hace pelear. ¿Por qué es un demonio que se le mete? Pues, se le mete el demonio. Y viene acá, cae por tierra, el demonio sale gritando. ¿Por qué? Porque anda en pleitos, pues. Anda en amargura. Y a su nombre. Y a su nombre. Y ya hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, gloria al Señor. Señor, ahí están algunos mandamientos que el Señor nos dice en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. No te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Gloria al Señor. No dirás falso testimonio. Aleluya. Los falsos testimonios no son agradables delante de Dios. Hay mucha gente que da falsos testimonios. No, no. Aquí no se permite un falso testimonio. ¿Ya? Aquí no se permite esas cosas. Aquí la gente cuenta su testimonio. Pero cuando ya está completamente sano. Ya. Y se trata de tomar el testimonio. Viendo que la persona esté sana. No ha recibido completo el milagro. A veces se le manda para que le dan otra oración más. Y se sana. Ya da su testimonio. Pero un milagro verídico. Pues un testimonio verídico. Porque Dios condena los falsos testimonios. Hay iglesias que han perdido el temor a Dios. Y aceptan falsos testimonios. Ellos mismos hacen para que la gente dé falsos testimonios. ¿Cómo? Está enfermo. Y le dicen. Para que te sanes. Tienes que tú dar tu testimonio que te ha sanado. Y ahí recién te van a sanar. Y muchas veces como la gente. Quiere sanarse. Y da un testimonio. Lo graban ahí. Yo estaba así enfermo. Y ahora llegando a esta iglesia me sané. Porque así le han dicho. Cuando da su testimonio ahí se va a sanar. Y sigue enfermo. Pero ya el testimonio ya lo grabaron. Y eso lo pasan por la radio. Haciendo aparentar que. Ahí también en esas iglesias. Acontecen milagros. Y a su nombre. Y cuando en la realidad no es así. ¿Cuánta gente ha venido aquí a esta iglesia? Pastor. Yo iba a tal iglesia. Aleluya. Y me han dicho esto. Que dé mi testimonio para. Para que yo me sane. Que después que yo diga que estoy sano. Ahí me voy a sanar. Y di mi testimonio. El pastor me grabó. Y después que terminé mi testimonio. Siguió igual. Y hasta peor. Ya su nombre. Eso se llama falso. Testimonio. Ya. Usted no. No acepte sus falsos testimonios. Ni tampoco se deje. Aleluya. Utilizar. Para dar un falso testimonio. No, no. Ya. Usted recibe el milagro aquí en iglesia pentecostal. La cosecha. Usted da su testimonio. ¿Entiende? Aleluya. No se sana. Gloria al Señor. Usted no. ¿Qué va a testificar? Pues. Testifica algo. Va a ser una mentira. Que ya me sane. Pero si todavía le duele. ¿Y a su nombre? No. Aquí no se aceptan los falsos testimonios. Por eso que Dios se agrada. Pues. Ya vamos a cumplir 31 años. Y los milagros acontecen. ¿Por qué? Porque aquí tratamos de ser sinceros. Primeramente delante de Dios. Y también delante de los hombres. Amén. Y no se admite aquí un falso testimonio. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado con los falsos testimonios. Y así. Esos son los mandamientos de Dios. Que Dios quiere que nosotros los guardemos. Para ser salvos. ¿Ya? Los mandamientos de Dios. Pero muchas veces. En vez de guardar mandamientos de Dios. Estamos guardando las tradiciones de los hombres. Y la tradición no te salva. La enseñanza de los hombres no te salva. ¿Ya? Lo que te salva es cuando uno guarda los mandamientos de Dios. Tal como lo dice el Señor Jesús. Amén. Vosotros. Le dice el Señor Jesús a los discípulos. Quebrantáis el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición. A su nombre. Volvemos a San Mateo capítulo 15. En el versículo 10. Leemos en el versículo 10. De San Mateo capítulo 15. Y llamando hacia la multitud les dijo. Oíd y entender. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros. Que oigamos. Y que entendamos. ¿Ya? Porque muchas veces oímos. Pero no entendemos. ¿Sí o no? Oímos. Pero no entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces. Somos como dice. Salmos. 32. 9. Como el burro. Como el caballo. Sin entendimiento. Y para entender las cosas de Dios. Hay que temer a Dios. Y hay que pedir al Señor que nos ayude también. Por eso que cuando iniciamos el mensaje. Antes de seguir con el mensaje. ¿Qué hacemos? Una oración. Para que Dios nos ayude. A entender y comprender. Su. Palabra. Ahora. Yo estoy predicando aquí para todos. Pero todos. No entienden igual. Hay algunos que entienden más. Hay otros que entienden menos. Y hay otros que ni entienden lo que les estamos hablando. Eso ya depende de cada uno. Como estamos delante de Dios. En su temor. Para entender las cosas de Dios. Hay que temerle a Dios. Hay que amarle a Dios de todo corazón. Y Él nos va a hacer entender su palabra. Oye. Cuando el Señor nos hace entender. Es maravilloso. Yo me gozo. Con la ayuda del Señor. Cuando escucho la palabra de Dios. Y Dios mismo me está enseñando. Está enseñando. Y gracias Señor por esto. Es algo lindo. Cuando uno escucha la palabra de Dios. Y Dios mismo te está enseñando. Ahí. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios. Entienden. Y Dios te enseña. Ya. Porque uno al menos trata de estar escuchando su palabra. O atención. Y así también mucho de lo que estamos aquí. Cuando el pastor está hablando de la palabra de Dios. Nosotros sentimos una alegría en nuestras vidas. Y Dios mismo nos va enseñando. ¿Sí o no? Una cosa. Otra cosa. Y nos enseña. Y uno se deleita en el Señor. Y a su nombre. Pero hay otros que no sienten lo mismo. Pues lamentablemente. Aleluya. Al contrario. Al contrario. Se aburren cuando están en el mensaje de la palabra de Dios. Se quedan dormidos. Aleluya. No. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Hay que estar en el temor del Señor. Y Dios mismo nos va a enseñar. Y esa palabra. Nos va a traer alegría para nuestras almas. Gozo. Paz. Contentamiento. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Y el Señor dice en su palabra. Oíd. Y entended. Ya. Dios quiera que usted también sea entendido. En las cosas del Señor. Ya. Porque una cosa es que uno escuche. Y otra cosa es que uno entienda. Algunos escuchan. Pero dirán. ¿Qué estará hablando el pastor? Ni le entiendo. Entiéndeme. Pero hay otros sí. Que están escuchando. Y están entendiendo. ¿Y quién nos va a hacer entender? Dios. Él es el que nos hace entender. Ya cuando nosotros. Le amamos a Él de corazón. Y nos interesamos por buscarle a Dios. Ya su nombre. ¿Y qué le dice el Señor? Que hay que oír y entender. En versículo 11. No lo que entre en la boca. Contamina al hombre. Más lo que sale de la boca. Esto contamina. Al hombre. Hay que tener cuidado con lo que sale por la boca. De todo lo que hay en el corazón. Habla la boca. Dice el Señor. Ya. Si en su corazón hay cosas malas. Eso va a hablar por su boca. Si en su corazón está morando la palabra de Dios. Eso va a hablar por su boca. Amén. Eso es lo que va a hablar uno. Lo que uno come. Eso. Uno come. Y se va al vientre. Y luego a la letrina. Ya. Eso no le contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Lo que sale por la boca. Mientras palabras. Ya. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Muchas veces somos ligeros en hablar. Hablamos a veces por hablar. Y de ahí muchas veces sufrimos las consecuencias. Y a su nombre. Versículo 12 dice. Entonces acercándose a su discípulo le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Aleluya. Siempre el que. El contencioso cuando alguien le reprende se va a ofender. Ya. Se ofende. El contencioso. Y comienza inclusive a hablar mal. Aleluya. El Hijo de Dios ya no se. No se ofende. Al contrario. Claro. Muchas veces a la carne le duele. Cuando alguien. El pastor le exhorta. Por alguna cosa que está mal. Le duele. Ya. Pero pide al Señor misericordia. Y pide al Señor su ayuda. Gloria al Señor. Recibe esa palabra con humildad. Y Dios mismo. Lo va a ayudar. Dios mismo nos ayuda. Ya. Pero hay otros que se ofenden. Cuando alguien le habla la palabra de Dios. Que está mal. Se ofenden terriblemente. Que quieren. Hasta pegarlo al hombre de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y eso eran los fariseos. Y los discípulos le dijeron al Señor. Sabes que se ofendieron los fariseos. Cuando oyeron esta palabra. Y que le dijo Jesús. Pero respondiendo. Él le dijo. Toda planta que no plantó a mi Padre Celestial. Será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos. Guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego. Ambos caerán. En el hoyo. A su nombre. Respondiendo. Pedro le dijo. Explícanos esta parábola. Jesús dijo también. Vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que va. Todo lo que entra en la boca. Va al vientre. Y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca del corazón. Sale. Y esto contamina al hombre. Y a su nombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Estos. Estas cosas. Son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos. Sin lavar. No contamina al hombre. A su nombre. Gloria al Señor. Lo que contamina al hombre. Es lo que sale del corazón. Eso es lo que le contamina al hombre. Amén. Pero para eso vino Jesucristo. Para limpiarnos. Amén. Para eso vino Jesucristo. Abra su Biblia. En primera de Juan. Y por aquí ya vamos terminando. Vamos a ver que nos dice el Señor en su palabra. En primera de Juan. Capítulo. Aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Ahora su Biblia en primera de Juan. Juan Apóstol. Ya. No en San Juan. Sino en primera epístola de San Juan. En el capítulo. Ahí vamos al capítulo 1 primeramente. Capítulo 1 versículo 5 en adelante. Y a su nombre. Y a su nombre. Primera de Juan. Capítulo 1 versículo 5. Vamos a ver que nos dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. ¿Encontraron? ¿Cuándo se encontraron? Día gloria a Dios. Ya. Leemos. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. Pero si decimos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escucha acá. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Quién nos limpia? Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia de toda contaminación. Que el hombre y la mujer haya estado por causa del pecado. Y a su nombre. Cuando la persona está lejos de Dios, practica todas cosas malas y está inmundo. Está contaminado con el pecado. Pero cuando venimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y a su nombre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ya nadie puede decir, yo no peco, yo no tengo pecado. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios le dice que es un mentiroso. Ya. Todos estamos bajo pecado. No hay ninguno que haga lo bueno y nunca peca, dice el Señor. Así de repente no seamos pervertidos. De repente no matamos, no robamos, no adulteramos, no fornicamos. Pero arrastramos el pecado de nuestro primer padre, Adán. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron el mandamiento de Dios. Y ese pecado lo arrastra a toda la humanidad. Así de sencillo. Y a su nombre. Por eso que no hay ninguno que no peque. Y alguien que dice, yo no peco, es un mentiroso. Y está pecando peor. A su nombre. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor nos limpia, cuando nosotros confesamos, reconocemos, sí, Señor, yo soy pecador. He hecho lo malo delante de tu presencia. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Aleluya. Entonces el Señor dice en su palabra que Él es justo y Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Y dejar pues ya de estar contaminados con el pecado. Y a su nombre. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así de claro. Decimos, yo no peco. Le hacemos a Dios mentiroso. ¿Y usted cree que Dios es mentiroso? No. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es. Verás. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él dice. Eso es. Amén. A su nombre. Si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Podemos decir, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Aleluya. Podemos andar con la Biblia, pero en vano. Porque no reconocemos nuestros pecados. Al contrario, creemos que estamos bien. Aleluya. Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y a su nombre, gloria al Señor, para que su palabra esté morando entre nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si usted no ha aceptado a Cristo en esta mañana, acéptelo como su Salvador. ¿Ya? Usted ya lo ha aceptado. Ya le hemos aceptado a Cristo. Hay que reconciliarnos con Dios. Nosotros siempre debemos de estar poniéndonos a cuentas con Dios. Claro, de repente ya no pecamos así como antes. Pero, estando en este mundo, muchas veces nos contaminamos de una o de otra manera. Porque este mundo está lleno de contaminaciones. Pues, al salir por la puerta, usted ve todo tipo de gente. ¿Ya? Hay algunos que andan hasta semidesnudos. Dios, ya no es que usted se va a poner ahí a mirarlo al desnudo. Pero, ya por alguna circunstancia, ya miró, ya está en pecado. Aleluya. ¿Usted no le habló a alguien por ahí en la palabra de Dios? Ya está en pecado. Usted de repente por ahí ve una propaganda, una mujer desnuda ahí. Aleluya. A veces hay propagandas así de personas que lo ponen así desnudas. Gloria al Señor. Al aire libre, sin vergüenza. Aleluya. ¿Ya? ¿Ya pecó ahí? ¿Entienden o no? Ya se contaminó. Ya nos contaminamos. Aleluya. De una o de otra manera. Porque la tierra está llena de tanta maldad. Pero para eso nosotros que ya conocemos a Dios y tratamos de vivir en el temor del Señor. Siempre hay que estar poniéndonos a cuenta con Dios. Señor, limpia mis ojos. Limpia mi corazón. Limpia mis pies. Porque de repente a veces con los pies también podemos pecar. Yendo a lugares pecaminosos. Ya su nombre. Gloria al Señor. O corriendo a un lugar donde no es bueno. Aleluya. Podemos pecar. Pero para eso hay que pedirle al Señor. Señor, límpiame cuerpo y alma ahí. Para eso es la reconciliación. ¿Ya? Para reconciliarnos con Dios. Estar a cuentas con Dios. Y cuando Él venga, pues, nos encuentre preparados. Amén. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Mucho más que hablar, pero por ahora, ahí no más. De lo bueno a poco. Allá este miel, come lo que te vas, te dice el Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Oremos a Dios, diálogo mío.